Este programa es presentado por Urbe University, tu mejor opción para estudiar. Financiamiento sin intereses. Visítanos urbe.university Daoro, la joyería más importante y exclusiva. Ahora en aventura. Visítanos en daoromiami.com El maquillaje de Yatsú López es cortesía de Donatella Cosmetics. Dígalo aquí. Envuelta en la marejada, el amar que amo y ansío Vienes a los sueños míos, como angelitos cual críos A endulzar mis madrugadas Virgen del Valle adorada, floreces en mis enteros Derramando en mis anhelos, mil venturosos luceros Que encienden mis alboradas La gloria infinita, reza mi vida Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición especial Por lo menos la introducción de Dígalo aquí Una fecha bastante importante para nuestras comunidades En las cuales estamos involucrados en estos momentos Primero en el video introductorio acaban de ver La celebración del Día de la Virgen del Valle Con una gaita, puesto que precisamente Además de dedicarle esta canción a la Virgen del Valle Es el cumpleaños de Maracaibo Así es José, muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes Hoy quienes somos católicos Celebramos un año más de la advocación de la Virgen del Valle Una virgen en nuestro país con muchísimos feligreses El día de hoy se realizaron los diferentes actos conmemorativos A este nuevo año de advocación Como tú decías, 487 años de la celebración de aniversario de Maracaibo Aquí hay muchísimos maracuchos Esto es una colonia maracuchos Incluyendo a Bernalete que se quitó el acento Pero es maracucho Así que nuestra felicitación a todo ese pueblo Y también el pueblo cubano Esta feligresía cubana Conmemora el día de hoy El Día de la Virgen de la Caridad del Cobre Ambas vírgenes tienen que ver con el mar Tienen que ver con el agua Tienen que ver justamente con ese privilegio Que nos regalan los países que tenemos salida al mar El día de hoy se han realizado una serie de actividades De hecho desde el día de ayer en la ermita de la caridad Acá en la ciudad de Miami se han realizado una serie de eventos Hoy había un gran acto En este momento hay un gran acto En el Bank United En conmemoración a la Virgen de la Caridad del Cobre Pues quienes los cubanos veneran Y no solamente los cubanos Yo creo que ya la Virgen de la Caridad del Cobre Es parte de Miami Esa celebración que ustedes están viendo en sus pantallas Amigas y amigos televidentes Corresponde a la procesión marítima Que se realizó durante los últimos días Yo tuve el honor de participar en ella hace aproximadamente dos años Y es bastante sensible El espíritu dura aproximadamente dos horas Y allí se hace un recorrido por toda la costa de Miami Se visitan los hospitales Se visitan instalaciones que son importantísimas Acá y cuenta con la compañía Además del Padre Rumín De una gran cantidad de feligreses Que se van en los botes Y los navíos que acompañan a esta procesión Y como tú bien lo decías Yatsú El inicio de esta procesión viene acompañado por los distintos estandartes del hemisferio Allí van representantes de distintas comunidades En Nicaragua, de Brasil, de Venezuela Es impresionante la presencia de venezolanos Y en la misa siempre se pide por la liberación de nuestro país Así como de otras naciones oprimidas en el hemisferio Por ese tipo de gobiernos intolerantes Es increíble que en este día Donde la feligresía celebra el día de dos vírgenes en estos países La petición en general es esa Un país en libertad Un país en democracia Un país en donde los ciudadanos tengan el derecho a escoger Creo que ha sido parte de lo que por muchos años han pedido los cubanos Y es parte de lo que muchos venezolanos piden el día de hoy Pasamos a otra nota Y que ya pasa hacia lo que es el punto político Relacionado con Estados Unidos y Cuba Recordemos que durante ya estas últimas semanas Se han abierto formalmente estos vuelos a la isla de Cuba Y es que el senador Marco Rubio Presentó un proyecto de ley para frenar los vuelos entre Estados Unidos y Cuba El senador demócrata Robert Menéndez y el senador Marco Rubio Lanzaron pues este proyecto que sería bipartidista Porque Menéndez es demócrata Rubio es republicano Y buscaría frenar los vuelos entre Cuba y Estados Unidos Hasta que se compruebe que los aeropuertos de la isla Tienen las medidas de seguridad exigidas por el gobierno de los Estados Unidos Esta semana continuó lo que es el incremento de las operaciones aeronáuticas Ustedes en sus pantallas están viendo la salida de la aerolínea JetBlue Sin embargo American Airlines partió esta semana desde Miami Esta serie de vuelos así como también otro tipo de aerolíneas Que ya es el comienzo de la nueva era Y vemos entonces el resultado de lo que es la solicitud Por parte de este proyecto bipartidista Como bien lo acaba de mencionar Yatsou En torno a la revisión entonces de las operaciones aeronáuticas Hasta que se garantice la seguridad de los pasajeros En cada una de las instalaciones aeroportuarias Pasamos con el tema de campaña dentro de los Estados Unidos Ayer veíamos esta especie de foro de manera separada que tuvieron los candidatos En donde el tema fundamental era el punto de la seguridad Muchas de las críticas que se han generado en función del señor Trump Tienen que ver con que él dijo que no iba a revelar el plan de seguridad de los Estados Unidos Sin embargo ha sido lo que se ha señalado el día de hoy Pero acá en Florida la cosa está media caliente Pues recordemos que Rubio tuvo una postura bastante fuerte en contra de Donald Trump Y esto ha ido cambiando con el pasar de los meses Hubo una manifestación en contra de Marco Rubio por apoyar a Donald Trump Esta manifestación se realizó en frente al edificio Que alberga la oficina regional del senador cubanoamericano Y fue dispersada por la policía de esta municipalidad Esto fue aquí en el Doral Así es, precisamente allí arribó un grupo de jóvenes Quienes estaban exigiendo ingresar a las oficinas del senador Marco Rubio Para entregar un documento Sin embargo la administración del inmueble impidió el ingreso Y llamó a la policía Los oficiales hay que reconocer El equipo reporteril del Venezolano TV acudió a ese sitio Y los oficiales del departamento de policía de Doral Intervinieron para facilitar el ingreso de estas personas No se permitió que pasaran representantes de los medios de comunicación Pero sí el ingreso de dos representantes de esta agrupación Que estaba protestando en contra de lo que es el apoyo republicano de Marco Rubio A la propuesta de Donald Trump como el abanderado presidencial Hacia lo que es la carrera hacia la Casa Blanca Y hablando de encuestas, aunque no tiene que ver con el tema de campaña electoral Pero sí de la situación demográfica Recordemos que los hispanos cada día iban creciendo O íbamos creciendo dentro de los Estados Unidos Convirtiéndonos en una de las primeras minorías Ahora vemos uno de los reportes de, según el centro Pew Ha señalado que disminuye el crecimiento de la población hispana En los Estados Unidos ¿Esto por qué? Por lo que se generó en el 2007 como la gran recesión Pareciera pues que este hecho, esta situación Este golpe económico para las familias estadounidenses Hizo que también las familias hispanas Pues redujeran el hecho de crear familias numerosas Y esto lo vemos dentro del informe de la encuesta Pew Esta situación pues es atribuida a dos realidades El enfriamiento de la inmigración proveniente de Latinoamérica Y la baja natalidad de los hispanos Tenemos que enfocarnos en el sur de Florida En un caso que todavía mantiene las autoridades policiales En constante investigación Puesto que han transcurrido 100 días de la desaparición De esta madre y su hija Y aún no hay datos sobre el paradero de estas personas El caso ha mantenido en vila No solo familiares y amigos de la mujer y su hija Sino que a gran parte de la comunidad de Doral y Hayalía Por la extensa investigación y los extraños hechos Que se encadenaron tras comenzar la búsqueda La última vez que se supo de la señora Moreno De 43 años de edad y de su hija Daniela De 9 años fue el pasado 30 de mayo Cuando el padre de la menor Invitó a estas dos personas a almorzar Más tarde ese día Gustavo Castaño Este señor a quien hace referencia Tanto los investigadores como la prensa Presuntamente las dejó a un lado de la carretera Cerca de la Turnpike y Okichobi Road Tras una fuerte discusión con su expareja A partir de allí empiezan a surgir las sospechas En torno a este caso tan lamentable Hemos visto las declaraciones de los familiares Quienes muestran honda preocupación Pues ya ha pasado 100 días Más de 3 meses Sin saber absolutamente nada Tanto de la madre como de la hija El exhorto que hacen El llamado que hacen Es a seguir colaborando con este caso Es lamentable Hacemos pausa Ya venimos con más de Dígalo Aquí ¡Gracias!